El ámbito punto com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todas estas producciones que realizamos para todos ustedes en el ámbito, nuestras plataformas digitales, al lado de tu pasión, el Junior de Barranquilla y justamente aquí en el área metropolitana de Barranquilla, en Soledad, donde hoy se han presentado los jugadores del Junior de Barranquilla a la firma de autógrafos con una empresa de telecomunicaciones que es patrocinadora oficial del equipo. Estuvieron David Caicedo, José Enamorado y también el jugador Germain Zidane Peña. También a esta firma de autógrafos se hizo presente la prensa, los distintos medios de comunicación y pudimos obtener algunas palabras de los jugadores previa al compromiso ante el conjunto de las Águilas Doradas de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales y también de este evento que se ha realizado acá. Pero antes de eso, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, comparten YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales, le den like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información. Si no les gusta, déjenos sus mensajes en la caja de comentarios. El primero en atendernos, José Enamorado, hablando acerca de este evento y también de lo que viene ante el conjunto de las Águilas Doradas. Mejorar en la precisión de la definición y sobre todo con el cuarteto mágico que él encabeza al lado de David Caicedo, Cariaco González y Carlos Baca. José Enamorado, bueno, ¿cómo ha visto todo este evento que se ha realizado acá en la jornada de hoy? Bien, 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 feliz. Contento de estar aquí con toda esta gente juniorita que nos está apoyando y pues nada, disfrutar un rato con ellos que ellos también se lo merecen. Bueno, pasemos a hablar del partido del sábado, es inevitable. ¿Cómo va el equipo, la preparación para este durísimo partido ante las Águilas que va a ser una rueda digna de una semifinal? Nosotros sabemos que es un equipo duro, ¿no? Águila terminó de primero y por algo ellos quedaron ahí. Quedar de primero no es fácil, pero nosotros sabemos la calidad que tenemos, sabemos el fútbol que venimos generando y de local tenemos que hacer valer nuestra localidad. Una pequeña inquietud, ¿cómo sigue del golpe que recibió el partido ante el Cali? ¿Está bien para jugar, para arrancar el compromiso? No, estoy bien, bien. Estoy al 100. Gracias a Dios solamente fue un golpe, nada más y nada que preocuparte. ¿Qué opinión le merece el grupo? ¿Cómo está en este momento la situación con Tolima líder, con el equipo de segundo lugar y peleándose a la clasificación? No, el equipo sabe lo que se está jugando estos últimos partidos. Nosotros sabemos que tenemos que aprovechar la localidad, sacar unos tres puntos y seguir peleando para poder llegar a la final. La última, aquella vez ellos ganaron aquí, esta vez es el turno del Junior. Pero bueno, sí, se dieron de otra forma, el partido se dio de otra forma y ahora nosotros tenemos que hacernos fuerte y poder sacar tres puntos. ¿Qué opinión tiene acerca de lo manifestado por José Enamorado y también por David Caicedo? Los leo en la caja de comentarios. Los invito a que se suscriban a nuestro canal del ámbito, activen la campana de notificaciones, comparten YouTube, en Facebook, en todas las plataformas digitales. Dele like si les gusta lo que proyectamos permanentemente en cuanto a información del elenco rojo y blanco. Si no les gusta, déjenos un mensaje de manera respetuosa en la caja de comentarios. Siempre cuando llegan este tipo de parte final de año, se habla de renovaciones, de contrato y todo lo demás. En esta ocasión es Germain Zidane Peña, que nos dejó una pildorita, un mensajito subliminal en el aire que tiene que ver acerca de su continuidad en el Junior de Barranquilla. Efectivamente no serán seis meses, puede ser un año de renovación del préstamo con opción de compra, pero también nos dejó saber algo muy importante. ¿Qué hay detrás de esa renovación? ¿Hay otro equipo o seguirá en el Junior de Barranquilla? Germain Zidane Peña. ¿Hay que ganar? Sí, de visitante se perdió y ahora hay que ganar. Como digo, hay que sacar los dos partidos que nos quedan en casa y cuatro puntos por fuera para así lograr la final. ¿Cómo va su futuro, la continuidad en el equipo? ¿Cómo va eso? La renovación sería por un año, ¿no? ¿No por seis meses? Pues lo que se ha hablado es un año, pero se está hablando otra cosita más adelante a ver qué pasa. ¿En el equipo profesional, manteniéndose en Junior o yendo a otro equipo? Pues aquí en Junior. Bueno, ¿cómo visualiza el partido ante Ailes? No, lo visualizo de la mejor manera, que es lo más importante, es una oportunidad más linda y hay que lograrlo, hay que ganarlo. Otro de los que también nos atendió en este evento de firma de autógrafos fue el jugador David Caicedo, al cual el arco se le ha cerrado en estos partidos, pero genera cualquier cantidad de jugadas para tratar de definir y poner a sus compañeros en una situación inmejorable para gol. Ese tema de la definición, el rival, las águilas doradas y todo lo que se ha realizado en el día de hoy, también lo plasmó en su diálogo con nosotros aquí en el ámbito y nuestras plataformas digitales. ¿Sensaciones de lo que es este evento, del poder compartir con la gente? No, la verdad es que muy feliz de compartir con toda la gente, la hinchada juniorista, y creo que esto es muy gratificante para los niños que quieren una firma tuya, tienen tal vez los mismos sueños tuyos y con una firma les puede alegrar el día o toda una vida, así que muy feliz por eso. Bueno, pasemos al tema clave, el partido del sábado ante Águilas, ¿cómo va la recesión de ese compromiso, la preparación como tal? Es una final más, de que ellos hayan perdido el partido anterior, no los hace mal equipo, tenemos que jugar ese partido como si fuera una final y bueno, tratar de sacar los tres puntos que es muy importante. Decía José ahora que había un punto clave, ellos ganaron acá la primera vez, la primera fecha, ¿ahora es el turno del junior? No, creo que nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y si se da la victoria va a ser muy feliz para nosotros. ¿Y cómo llega Junior? Porque sabemos lo de Águilas que acabó de perder el fin, pero ¿el equipo cómo llega? Porque luego de esa victoria creo que la motivación está muy alta, ¿no? No, nosotros tenemos que hacer uno muy fuerte de local y después ya pensar en los dos partidos que nos toca afuera. Entonces estamos en nuestra casa con nuestra gente y vamos a tratar de sacar los tres puntos como sea. Bueno, en relación a lo que viene trabajando el equipo, la zona ofensiva con José, con el propio Carlos, con Cariaco, ¿fortalecer esa parte importante para el remate de esta competencia? Sí, creo que es bueno corregir ganando y tratar de finalizar las jugadas y ojalá enamorado el que esté, le toque marcar y ser figura que es en pro del equipo. Es una definición fundamental en esta instancia, ¿no? Sí, sabemos que tenemos muchas opciones, pero lo gratificante aquí es que tenemos opción y esa sensación es muy buena para el grupo y bueno, tratar de ser más efectivo también es importante. ¿Qué habrá querido decir Germain Zidane Peña con ese tema de que hay algo más? ¿Qué opinión tiene usted de eso? Los leo en la caja de comentarios y ya sabe, siempre suscríbase a nuestro canal del ámbito. Esté pendiente a todas nuestras actividades, nuestras producciones que realizamos para todos ustedes. Hoy en un sitio distinto, en un centro comercial, aquí en el área metropolitana de Barranquilla, en Soledad, en el departamento del Atlántico, llevándoles toda la información de la actividad del conjunto rojiblanco que entrena esta tarde para preparar el partido de la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales en el grupo A ante las Águilas Doradas. La dirección general de Leonardo Cepeda, Amparo Leal, todo el equipo técnico humano y de producción del ámbito, con Samuel Cepeda y quien les habla, Richard Martínez Blanco. Damos las gracias, feliz por nada para todos.